La reforma fiscal 2014 generó más daño en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en el año pasado. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Solo Negocios. Hoy tenemos una invitada de lujo que es Daniela Tapia y nos viene a hablar de las famosas STEM. ¿Ustedes saben qué son las STEM? ¿Se han preguntado qué son? Ahorita tanto que se escuchan en todos lados. Bueno, pues viene Daniela Tapia, que es una experta en esta área, a platicarnos qué son, para qué nos sirven, cómo vienen en el futuro, cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que estén en lo que es ya el futuro inmediato, que son todas las tecnologías. ¿Nos escuchas, Daniela? Hola, buenas tardes. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está tu familia? Todo bien, afortunadamente. Aquí en la casa todavía un poco encerrados, trabajando desde casa, pero todo muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, mira, Daniela, estamos muy contentos. Nosotros somos parte del proyecto UTECH y pues trabajamos con todas estas cosas, con los niños, con los adolescentes. Estamos muy interesados en Ciudad Juárez, obviamente, en que se desarrolle toda esta parte, así como se ha desarrollado allá en Querétaro, en Baja California, en Quintana Roo, en Yucatán. Porque obviamente aquí creo que vamos un poquito atrasados y es muy importante para nosotros en UTECH apoyar y ahora sí que empujar todas estas cuestiones de innovación y de tecnología. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy general, que nos expliques qué son los sistemas y de una manera muy general para que la gente que nos esté escuchando nos entienda. Sí. Bueno, de entrada STEM, por sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay diversos términos, hay quienes también agregan una A de arte en este acrónimo. Y básicamente, pues es agregar todos estos marcos, ahora sí, como parte del día a día o educación de nuestros niños y jóvenes. Entonces, se engloba de manera muy práctica, por medio de experimentos, todas estas, digamos, áreas para que los jóvenes o niños empiecen a trabajar con ellas. Y muchas veces, pues ya se toma como una metodología también en los modelos educativos para implementar algunas de las mejores prácticas que STEM sigue. Cómo aprender a través del juego y ser un poquito más interactivos, experimentar más allá que centrarnos únicamente en la teoría. Por ejemplo, nosotros cómo podemos iniciar a los niños ahorita, Daniela, si tenemos a los niños de primaria, que para nosotros es muy importante que desde el kinder la primaria. Obviamente sabemos que ahorita los niños son bien tecnológicos, ¿verdad? Ya están con el teléfono, con el iPad, con la tablet, con la computadora. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que agarren y que le muevan a que nosotros les vayamos impulcando estas cuatro áreas de la ciencia que nos marcan las STEM. ¿Cómo lo hacemos aquí para que los niños de primaria, para empezar con esta parte, no irnos a nivel medio superior, sino empezar desde ahorita, ya que están en la primaria y que los niños vayan viendo que esto, pues no es el futuro. Porque ya estamos aquí, ya nos alcanzó y más ahorita con esta pandemia que nos llegó así de repente y que tuvimos que, pues obviamente de alguna manera amortiguar y empezar el home office que muchos no sabían, muchos maestros que tuvieron que, yo creo que tomar hasta capacitaciones, ¿no? Para saber usar el Zoom, para saber usar el Teams. Entonces, platícanos cómo podríamos aquí empezar con los niños para que les interese en esto. Yo sé que tú hiciste un proyecto con niños, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, trabajo en el grupo Edurobótica Juárez, en donde trabajamos con niños desde muy tempranada con este tema y tuve la oportunidad de trabajar, bueno, desarrollar el programa junto con todo un equipo de chicas STEM. Entonces, hemos trabajado muy de cerca en estos temas. Como comentas, es importante, ahorita nuestros niños y jóvenes son muy tecnológicos, nacieron con todas estas nuevas tecnologías que actualmente utilizamos con un celular, con una computadora, la mayoría de ellos. Y, bueno, es importante que sí la sepan utilizar, pero con una guía, ¿no? A lo mejor no nada más darle el celular o la tablet al niño, sino que tenga un objetivo específico y también moderar este tipo de actividades STEM. No todo realmente pudiera ser siempre en la computadora. Si hablamos de, por ejemplo, trabajar virtualmente con una computadora, celular, una tablet, hay muchísimos programas gratuitos, páginas de internet que precisamente tienen simuladores en donde los niños pueden empezar con este tema de la programación, diagramas de flujo, como para desarrollar esa lógica que les puede servir en un futuro para incluso toma de decisiones independientemente del área en el que se desarrollen. Hay muchísimas páginas gratuitas en donde ellos pueden entrar a programar, empezando por bloques, que es una manera muy sencilla para ellos. Luego ya van con unos lenguajes de programación un poco más complejos y acercados a lo que se utiliza actualmente. Y eso puede ser una manera de empezar. Ellos empiezan a aprender precisamente a través del juego. En estas plataformas gratuitas, ellos pueden diseñar videojuegos que luego pueden jugar ellos o sus amigos o familiares, pueden hacer tarjetas electrónicas, etc. Ese sería por un lado por el tema, digamos, lo digital. Pero yo también recomendaría, seguro en casa tenemos muchas cosas que a lo mejor no utilizamos o que podamos reciclar. Y yo creo que es bueno empezar también con esa imaginación que posteriormente sea creatividad, que realmente aterricen esa imaginación en algo y lo lleven a cabo. Habrá muchas actividades en donde a lo mejor podamos tomar material que no sea peligroso para ellos, que tengamos por ahí y a lo mejor pedirles que nos hagan algo, que nos armen algo. Hace tiempo hice una actividad precisamente con espagueti y algunos bombones para armar una torre. Y de esta manera, por ejemplo, que las niñas pudieran entender la parte de estructuras, ingeniería civil, más allá que explicarles la teoría y las fórmulas matemáticas que hay detrás, sino que ellas vieran por qué un cuadrado no es conveniente utilizarlo en un puente y por qué comúnmente los puentes tienen triángulos. Entonces que ellas lo armaran, que vieran cómo se caía y que no funcionaba. Luego hemos hecho catapultas con ligas, palitos de madera por ahí que luego nos sobran en la casa. Entonces estas actividades también son buenas para ellos, para desarrollar este tema en la lógica y también para experimentar. Y pues desde muy temprana edad es muchísimo más importante. Van desarrollando esto desde más chiquitos y también les facilitan ya más grandes algunas otras ciencias. Sí, como decías ahorita, no dijiste algo bien importante. O sea, todas estas áreas que son de matemáticas y todas estas cuestiones obviamente después te ayudan para que tú puedas tener una toma de decisiones obviamente más fácil, que tengas una resolución de conflictos más fácil, que sepas trabajar en equipo. O sea, te ayudan a muchas cosas. Yo creo que es a lo mejor también lo que tendríamos que hacer. Hay una campañita o algo, ¿no? Igual ahorita te platicamos que traemos nosotros, yo trabajo en Canacinta y traemos una campaña por el déficit tan grande que tenemos de ingenieros y más en Ciudad Juárez. Pero por ejemplo, a ver Daniela, cuéntanos, ¿a ti por qué te gustó la ingeniería? Porque dijiste, voy a ser ingeniera porque son muy pocas las ingenieras. Sí, bueno, desde que estaba chica siempre, no sé, veías la televisión o en tu casa, ¿no? Tenías algún aparato electrónico y siempre, pues yo no, en mi mente, o sea, pues cómo funcionara eso, ¿no? O sea, no es magia definitivamente y son cosas increíbles. Y por mi mente siempre pasaba la curiosidad, el querer entender cómo funcionaba algo que había detrás de eso, cómo se podía lograr algo así. Desde pequeña recuerdo que en ocasiones viajábamos con mi papá a observatorios y te mostraban toda esta parte también de ingeniería, ¿no? Entonces, como que me fue enganchando toda esa parte entre mi curiosidad y las oportunidades que tuve de ver algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Creo que fue la manera y, bueno, obviamente también evaluando ya cuando estaba un poco más grande, pues evaluando las oportunidades que esta carrera tenía y cómo yo podía elegir por diferentes caminos y especializarme una vez que graduara. Y, bueno, ahora sí que la oferta laboral, ¿no? Que también se pudiera presentar, así como mis habilidades y básicamente fue lo que me llevó a estudiar una ingeniería. Ok, entonces podríamos decir que te empezó a llamar la atención porque tu papá los llevaba a ciertas visitas y ciertos paseos, ¿podríamos decir eso? Sí, sí, es algo que definitivamente me ayudó mucho y me enganchó. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos iniciar una campaña, vamos a decirlo así, ¿no? En las escuelas primarias podríamos hacer recorridos con los niños. Obviamente ya se han hecho, ¿verdad? Actividades y lo hemos hecho, pero pues obviamente a lo mejor aplicar ya un programa, ¿no? Dentro de la primaria, a lo mejor para hacerle recorridos a los niños en las universidades o a lo mejor ponerles un pequeño laboratorio en las primarias para que se vayan inclinando más a estas cuestiones. Te lo comento por lo siguiente, porque quiero que tú nos digas como experta de esta área, ¿cuál es la importancia de educar a los niños con estas habilidades y con estos conocimientos? Sí, claro. Como comentas, eso es muy importante. Es importante que experimenten desde temprana edad. Y si bien habrá niños y jóvenes a quienes les guste en las áreas STEM, habrá a quienes no y también está bien, ¿no? Debemos tener una variedad. Y también es importante que cuando llegues al punto de querer estudiar una carrera profesional, hayas experimentado y sepas qué es lo que te gusta, ¿no? Al final tampoco queremos jóvenes frustrados porque estudiaron una carrera STEM y realmente no era lo que querían. Entonces también es importante descubrir eso desde pequeños. Hay diferentes fuentes o institutos de consultoría que precisamente mencionan que para el año 2030, por ejemplo, bueno, empezando desde el año 2022, ya debemos de tener muchísimas habilidades. La fuerza laboral debe tener habilidades, mucho de habilidades blandas, ya también se enfocan mucho en eso, empatía, trabajo en equipo, etcétera. Pero ahorita viene muy fuerte el tema de automatización, la industria 4.0, en donde se habla del Internet de las cosas, muchas habilidades de tecnologías de la información, digitales. Entonces ya viene muy fuerte para el año 2030, me parece, leí en este reporte. Se esperan que a nivel mundial varios millones de trabajos sean reemplazados por algún robot o alguna automatización, tanto trabajos físicos como digitales. Entonces la resolución de problemas para estas tecnologías es muy importante. Entonces es importante que ya sabemos que viene esto y empecemos a preparar a nuestros niños y jóvenes para lo que es el futuro, ¿no? Que como dices, ya no es el futuro, realmente ahorita estoy hablando del 2022, 2030, realmente. ¿Quieres? Espéranos tantito ahí, Dani, porque estamos ya muy interesados. Vamos a corte y regresamos rapidito. Sale. Ok, bueno, fuimos a corte, pero todavía estamos nosotros en el Facebook. Sí, acá en el Facebook. Entonces, mira, Dani, no sé si ahorita que volvamos al aire, sí me interesaría a mí mucho porque sí hay mamás que nos escuchan y a lo mejor poder compartir ahí con ellas de alguna manera, ¿no? A lo mejor métanse a tal página o a lo mejor inscriban a los muchachos en tal curso para empezar a despertar estas curiosidades. Obviamente, como dices ahorita, no nos vamos a obligar, ¿verdad? A que quieran estudiar algo que no quieran para que van a ser frustrados. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo, yo no estudié ingeniería porque dije, ay, no, son muchas matemáticas. No me gustan. Claro que hace dos, tres años dije, ¿por qué no estudié una ingeniería? Pero, este, igual dices, bueno, igual te me puedo meter. Y dices, bueno, ya no, ya no, no, no me meto. Pero a mí sí me interesa, por ejemplo, que mis hijos se vayan por esa área. Pero al momento de que les dices, luego los dos se bloquean. No, es que son muchas matemáticas y qué es, qué es, qué es lo otro. Entonces, no sé si ahí podríamos, este, abondar poquito más en cómo podríamos trabajar esas cuestiones en, yo sé que no estás obviamente en el área de lo que es educativa, pero sí cómo despertar los intereses. Por eso te lo preguntaba a ti de manera personal. Que sí, cómo habías, este, cómo te había nacido ese interés. Cuando me dijiste, ay, es que mi papá nos llevaba. Bueno, igual sabemos que aquí en Juárez vamos a hablar localmente. Pues no, no, no todos los papás, si hablamos allá del lado de las áreas vulnerables, pues no todos los papás tienen esas posibilidades. Sí, entonces, mira, vamos a entrar ya rapidito otra vez. Vamos a volver al aire para ver si nos puedes compartir esas cuestiones, cómo como mamá, como papá podemos hacer y generar eso que a ti tu papá te generó también. ¿Sale? Ok, yo creo que ya estamos entrando y regresando. Estamos con Daniela Tapia, una experta en STEMS, y nos va a explicar qué son las STEMS para todos los que nos están escuchando, que obviamente es algo que ya estamos, no es el futuro, ya estamos aquí, y que tenemos que estar a la vanguardia. Gracias, Daniela, por estar con nosotros y venirnos a decir qué son las famosas STEMS. Sí, bueno, STEMS es un término que por sus siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un término que nace en Estados Unidos bastantes años atrás y empieza a tomar fuerza recientemente, afortunadamente, ahora también en México y en muchos países. Y bueno, básicamente, como comento, son estas áreas, pero también viene luego a tornarse como una metodología en muchos modelos educativos, en donde los niños aprenden a través del juego, en donde ya no se castiga el error, en donde los niños y jóvenes tienen que experimentar, y eso nos puede ayudar más adelante para desarrollar diferentes habilidades que vamos a requerir en la fuerza laboral. Ok, por ejemplo, ahorita que estábamos, que no estábamos en radio, que estábamos nada más acá en Face, platicábamos de la importancia de cómo yo mamá, yo papá, si no sé o no tengo la oportunidad de llevar a mi hijo, que está en la primaria, a algún lado, igual tampoco tenemos tantos, tantos, está la rodadora, ¿verdad?, donde los muchachos pueden ir, interactúan, pero si no tenemos oportunidad de ir a la rodadora, cómo trabajar o buscar un programa en internet, queda algo que les llame la atención a los niños, cómo inculcarle esa parte. Entonces, platicábamos que tu papá te dio recorrido, otra vez vamos a nombrarlo, entonces esa cuestión está muy padre, porque tu papá te inculcó y de ahí te empezó a salir esa semillita de querer aprender. Entonces, ¿cómo le hacemos yo mamá, yo papá, si a lo mejor no tengo esas posibilidades para inculcarle al niño? Sí, bueno, de entrada, en Juárez ya hay muchos grupos que están trabajando con esas áreas STEM, precisamente creo que quienes me han invitado a este programa, pero definitivamente hay varias organizaciones civiles que se enfocan a esto. Ahora sí que a veces ponemos STEM en el navegador o en nuestro celular y encontramos información en Juárez sobre el tema. Yo creo que acercarnos a organizaciones que son expertas en el área nos puede ayudar, porque tienen distintos programas en ocasiones gratuitos en los que los niños pueden empezar a experimentar con las diferentes áreas y de esta manera empezar a engancharlos, desde talleres express hasta talleres un poquito más largos o complejos para adentrarlos en estas áreas. Y bueno, anteriormente comentaba, a veces ponerle un reto a los hijos en la casa con el material que tengamos, y ahora sí que invéntate algo, no desarrolla algo, ¿cómo harías esto? Desde hasta un dibujo, hasta poder armar algo con, no sé, la cajita del cereal que nos sobró, es algo que les va ayudando a desarrollar estas habilidades, algún video que les podamos mostrar de algo que esté en tendencia y que a lo mejor los empiecen a enganchar y ahora sí empezar a buscar opciones con organizaciones que nos puedan apoyar en esta área. Ok. Bueno, vamos a dejar de lado a los niños. Ahora vámonos con los adolescentes. Entonces, Daniela, por ejemplo, mira, sabemos que actualmente en Juárez traemos un déficit bien grande de ingenieros porque casi nadie quiere estudiar ingeniería. Entonces, al lado contrario, por ejemplo, estaba viendo unos reportajes donde viene que en Querétaro, pues obviamente le subió el 200% a los muchachos. Su primera opción es un subsistema de nivel técnico, ¿sí? Donde van las áreas de tecnología y las áreas de innovación. Entonces, al momento de que el muchacho elige irse a un CSIT o a un CONALEP o a algún CBETIS, que es donde se manejan las carreras técnicas, es obviamente, estamos hablando del 70-80% de que los muchachos que salen de ahí se van directamente a una ingeniería, ¿sí? O los que la otra parte que quede, pues obviamente ya se queda y trabaja como técnico. Pero en Juárez todavía no tenemos ese porcentaje tan alto como está en Querétaro para lo que estaba leyendo, que son primeras opciones. Entonces, por ejemplo, aquí con los jóvenes, porque decíamos ahorita las matemáticas, no vete a una ingeniería, no, es que tiene muchas matemáticas. Y realmente, pues las matemáticas las vamos a encontrar en todas las carreras. Obviamente unas carreras tienen más que otras, ¿verdad? Pero las vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo trabajamos con los muchachos para decirles, mira, todas estas carreras son las del futuro y son la mayoría son en estas áreas? O sea, si te vas a estudiar ya algún tipo de licenciatura, un ejemplo, ¿no? De administración, de contabilidad, pues obviamente ya va a llegar el momento en el que esas carreras van a dejar, pues de existir de alguna manera. No van a tener la misma, el mismo porcentaje de que si va un ingeniero en mecatrónica, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cuántas opciones de trabajo tienes? O sea, que digas, bueno, yo puedo ir a tantas entrevistas y me doy a lo mejor el lujo de decir, no, pues a lo mejor aquí me pagan tanto y me voy a otra. Entonces, ¿cómo les decimos a los muchachos cuáles son las carreras que vienen? ¿Cómo les decimos? Vente, estudia una carrera en innovación, una carrera en tecnología, algo que tenga que ver con ciberseguridad, con todo esto que viene ya y que ya lo tenemos. Sí. Bueno, yo creo que es importante orientarlos y de primera mano siempre mostrarles cuáles son las tendencias que tenemos actualmente, ¿no? En 2021, ¿cuáles son las 10 tendencias que vienen, por ejemplo, desde hiperautomatización, entre algunas otras, y mostrarles, ¿no? O sea, estas, a lo mejor, ya que son un poquito más grandes estas estadísticas sobre lo que viene, definitivamente quitar como esa barrera o ese pensamiento que siempre tenemos, ¿no? Es que ingeniería o ciencia siempre es matemáticas, ¿no? Al final estudiamos una carrera en economía, en administración, y al final también nos vamos a topar con las matemáticas, estudiemos música también, la música y las matemáticas van completamente de la mano, y ya al final, bueno, va a haber un balance, y también es importante que sepan que a lo mejor no todos se van a tener que dedicar a lo mejor de lleno a la ingeniería o a las matemáticas si no es realmente lo que les gusta, pero tienen que entender que deben aprender a convivir y a trabajar con la tecnología. Tenemos estos famosos cobots, que son robots colaborativos que tienen, a diferencia de los robots que luego vemos enjaulados, ¿no? En las ensambladoras, ensambladoras, por ejemplo, estos robots tienen la capacidad de poder trabajar con un humano a una distancia muy cercana, ¿no? Sin hacerle ningún daño. Y muchas veces, a lo mejor si bien no vamos a ser los desarrolladores de la tecnología, a lo mejor yo no voy a ser la que va a ser el robot o desarrollarlo, o hacer toda la parte de ingeniería para desarrollarlo, sí debo desarrollar habilidades técnicas para en algún momento aprender a trabajar con esta tecnología. A lo mejor yo soy alguien muy dedicado a la parte de la administración, pero luego tengo que vienen todas estas herramientas que es en inglés business intelligence o inteligencia de negocios para visualizar datos, grandes cantidades de datos y yo poder tomar una decisión realmente informada. Entonces, a lo mejor yo no sé quién desarrolla ese tablero o ese visualizador, pero sí tengo que ser capaz de trabajar con él y entenderlo. Y yo creo que es mostrarles estas dos caras, ¿no? Al final, a lo mejor no todos vamos a ser el que haga como tal el código para un robot, pero sí todos debemos de tener estas habilidades para aprender a trabajar con la tecnología en el día a día. Por ejemplo, nos podrías platicar cuáles son las carreras que vienen fuerte, muy fuerte, para que los muchachos vean esas opciones y de qué se tratan las carreras, algo así en general. Sí, bueno, ahorita yo que estoy, por ejemplo, trabajando en el área de industria 4.0, el desarrollo de software se vuelve muy importante. Ingenieros que se trabajan en esta parte de desarrollo de software para el tema de digitalización de procesos, páginas y hacer más eficiente a la empresa. Viene el tema de robótica también de procesos en donde también tienes que tener un conocimiento en programación, al menos básico. La parte de automatización viene muy, muy fuerte. Bueno, esto ya lo hemos estado viendo desde hace algunos años en donde pues se torna muy importante la ingeniería mecánica, electrónica, eléctrica para poder trabajar en este conjunto, ¿no? Entonces, son al menos de las carreras que yo he visto que se tornan muy importantes para las nuevas tecnologías que vienen. Por ejemplo, ¿tú qué haces, Dani, en tu trabajo? ¿Cuáles son tus funciones? Como, por ejemplo, que estábamos viendo doctora de ingeniería en mecatrónica y tienes, estás en la maestría de administración de, ahí se me fue el nombre. Tecnologías de la información. Sí, sí. De la información. Bueno, mira, yo empecé como ingeniero de prueba en donde eran mucho tema de electrónica. Actualmente soy líder de proyectos de industria 4.0. Mi trabajo el día a día es coordinar a diferentes equipos de trabajo para que un proyecto salga en tiempo costo y calidad. Pero son proyectos digamos, no tecnológicos, ¿no? De tecnologías de la información, desde automatización de procesos con tecnologías como RPA, Robotic Process Automation, por sus siglas en inglés, de tareas repetitivas que alguien hace en la computadora donde un humano, donde un bot simula lo que yo haría, por ejemplo, algún reporte, ¿no? De finanzas. Lo hace un robot por el mismo. Aplicaciones web para diferentes usos dentro de la empresa automotriz en donde trabajo. Supermercados inteligentes, este tipo de proyectos son los que hemos estado manejando. Básicamente mi función es coordinar. Ok. Por ejemplo, ahí en tu empresa, Dani, ¿cuánto porcentaje podríamos estar hablando que ya está automatizado? Híjole, ahorita una cifra no la tengo así en mente. Lo que hemos estado trabajando es hacer como en este panorama general por departamentos, desde los departamentos administrativos hasta los técnicos, ir identificando procesos que a lo mejor tienen muchos desperdicios, que son muy manuales o todo en papel todavía. Ahorita, sinceramente, no tengo un porcentaje a nivel planta, pero sí, definitivamente hay departamentos en los que al menos, no sé, por departamento un 30% se ha automatizado o se ha digitalizado y obviamente tenemos un plan para continuar con eso, incluso irnos ya a tecnologías en donde ya hagamos un análisis analítico de datos mucho más grandes, tomar decisiones inteligentes también con sistemas que nos brinden ya esta información analizada. Ok. Por ejemplo, aquí podríamos decir que en tu empresa si está más o menos un 20, un 30% automatizado, esto les está forzando obviamente a personal, no sé, me imagino que tienen operadores, supervisores, ingenieros, empiezan ciertos puestos ya obviamente a ponerlos con los robots, ¿no? Ya estaríamos hablando que ya el nivel operativo ya tendrá que estarse capacitando obviamente más porque si no pues obviamente se le va a venir a sustituir, ¿estamos en lo correcto? ¿En esa parte y contigo? Todavía no. Bueno, realmente si hemos automatizado muchos procesos de la computadora, por ejemplo, reportes, que al final el robot viene a ayudar al humano, viene a hacer una colaboración con él, no viene por completo a sustituir, muchas veces las personas están haciendo o trabajan más tiempo de lo que deben porque tienen que hacer a lo mejor actividades repetitivas que son tediosas, que no les gustan y eso también causa rotación en lo personal y lo que se hace es que se automatiza y entonces esas personas se les asignan tareas en donde ya se requiere ahora sí experiencia, conocimiento y toma de decisiones de un humano y vienen a trabajar de manera conjunta. Luego en el tema físico cuando ya reemplazamos estamos hablando de que un robot haga ciertos movimientos en lugar de un operador eventualmente habrá quien tenga que hacer mantenimiento a estos robots que tenga que hacer ciertas verificaciones y entonces de cierta manera pues hay una colaboración entre ambas partes ¿no? Ok, muy bien. Lo digo porque obviamente esto es lo que se ha estado mencionando en varias escuelas ¿no? Tienes que ponerte ya a estudiar ciertas capacitándote obviamente más en ciertas áreas ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que lo que tú haces que es básico pues ya no lo vas a hacer tú vamos a exacto vamos a poner ciertos robots para que hagan las cosas más operativas más fáciles de alguna manera y pues obviamente tú tienes que tener otro nivel de capacitación por ejemplo ahorita hablabas de las habilidades blandas que es con lo que igual me gustaría que regresáramos ahorita después del corte ya estamos por irnos pero sí para que nos platiques también ahí por ejemplo tú cómo has combinado esas habilidades blandas porque casi siempre dicen no es que los que son ingenieros son puras habilidades duras y hay que estarlo trabajando con habilidades blandas entonces para que ahorita que regresemos del corte nos platiques cómo has hecho esa combinación ¿sí? Ok va Muy bien regresamos ok por ejemplo aquí mira Dani este tú como como ingeniera ¿te ha sido difícil hacer esa combinación? ¿sabes que un poco a veces es complicado sobre todo cuando tienes este lado de ingeniería que eres muy cuadrado muy analítico desde que estaba en la universidad se implementó mucho este tema de trabajar en equipo siempre todo era en equipo entonces ahí tienes que desarrollar sí o sí muchas habilidades blandas y sí al inicio fue difícil al entrar ya al campo laboral pues se ha ido mejorando ¿no? sí he visto un cambio desde que empecé a la fecha ¿no? ya con siete años de experiencia oye Dani pero por ejemplo tú vienes del TEC de Monterrey ¿verdad? ahí igual ahí trabajan muy diferente por ejemplo si hiciste también la prepa en el TEC de Monterrey sí entonces igual ustedes ahí trabajan muy diferente pero si nos vamos a una escuela que es de gobierno igual obviamente ahí se hacen trabajos en equipo y muchas cuestiones pero sí si nos hemos fijado obviamente que hay los que van así como que les encantan las matemáticas y son un poquito más este difíciles para para trabajar en esas áreas claro que se trata de trabajar pero por ejemplo ya cuando vas a la área laboral como decías tú ahorita ya te topas con cosas diferentes ¿qué tan importante es que estén con las habilidades blandas? yo sé que es muy importante ¿verdad? las habilidades blandas pero ¿cómo le hacemos este para trabajarlas dentro con con los muchachos? yo te lo digo porque tú estás muy chiquita estás muy chavalita entonces para que tú nos digas así bueno a mí me sirvió de esta manera trabajar las habilidades blandas combinado con con todo lo que estoy trabajando yo de ingeniería ok ¿sabes que por ejemplo en los programas que hemos llevado en el grupo en los que coordino precisamente hemos tratado de meter mucho esto no solo la parte de STEM técnica por medio de diferentes dinámicas en las que ellos se divierten y comúnmente hacemos la dinámica ¿no? que no sé una fila grande en donde me pongo un globo acá enfrente y otro atrás y todos tenemos que avanzar y llegar a un objetivo y son varios equipos hacen la dinámica y al final hacemos como una retrospectiva de qué fue lo que pasó ¿no? hubo un equipo que no cumplió el objetivo otro que más o menos y otro que sí lo cumplió entonces hacemos como una una retrospectiva en equipo todo el grupo para entender ok ¿qué salió mal? ¿no? y empiezan las ideas sin culpar a nadie ah pues es que yo hice esto es que faltó esto y entonces luego empiezas ya a aterrizar esa parte en ok si hubiéramos nos hubiéramos comunicado desde el inicio todas las partes a lo mejor hubiéramos logrado esto si hubiéramos trabajado en equipos y esto y el otro entonces ¿y qué hizo bien la otra parte? ¿no? que sí logró el objetivo y entonces es una manera en la que ellas se divierten lo experimentan con situaciones sencillas ¿no? de una dinámica divertida y creo que eso también les va ayudando y es una manera muy fácil o sencilla y que también puede ser económica para implementarla en organizaciones o en la escuela o en los grupos que tengamos estamos volviendo ya del corte y Dani nos está platicando de las habilidades blandas ¿qué son las habilidades blandas? pues son todas aquellas habilidades que nos enseñan a trabajar en equipo que nos enseñan a tomar decisiones a resolver conflictos que nos ayudan a ahora sí que de alguna manera podríamos decir a socializar de alguna manera que si usted está en el trabajo pues sepa rápidamente cuál es la respuesta correcta por así decirlo sí, entonces nos está hablando Dani de la importancia que tienen las habilidades blandas ¿por qué estamos tomando este tema? porque sabemos que obviamente las habilidades duras y todo esto de los stems es muy importante ahorita es muy importante para el futuro pero así como tienen esa importancia tampoco debemos dejar de lado las habilidades blandas porque son todas esas habilidades que nos ayudan precisamente a relacionarnos con las demás personas entonces volvemos otra vez así como que al tema Dani nos platicaba Dani de unas actividades que ella pone en sus proyectos en sus trabajos con las niñas que ha trabajado que son proyectos y actividades muy fáciles muy económicas pero que obviamente a los niños y a los jóvenes a los adolescentes al final que termina el ejercicio pues obviamente se les da una retroalimentación y ya se les dice que fue lo que se trabajó entonces igual Dani si quisieras contarnos otra cosa de cómo trabajas tú las habilidades blandas cuando estás con la niña de STEM Sí, bueno aparte de estas dinámicas que luego les llamamos rompehielo al inicio de cada sesión pero que trabajan estas habilidades también nosotros tratamos de de trabajar en equipo ¿no? este desde hacer un robot de armarlo el programa o cualquier otra actividad igual se asignan proyectos y siempre manejamos este tema de trabajar al menos dos personas estamos fomentando siempre el trabajo en equipo para ciertas tareas es bueno que lo hagan individual para que lo entiendan un poco mejor pero siempre fomentamos para cualquier actividad trabajo en equipo trabajo en equipo para que se vayan dando cuenta de 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 qué es lo que tienen por mejorar que no está funcionando muchas veces el proyecto no funciona y ahí mismo se dan cuenta ¿no? a lo mejor si hubiera hecho esto si me hubiera comunicado con mi compañero y es bueno que tratemos a lo mejor de hacerles preguntas para que ellos se den cuenta de qué es lo que nos salió bien y muchas veces no es la parte técnica ¿no? muchas veces fue este tema de habilidades blandas de que no me comuniqué le grité a mi compañero y es que es tu culpa y entonces eso también es parte de lo que trabajamos y tratamos de mediar ¿no? entre los equipos para que entiendan que no solo es esta parte técnica sino el aprender a trabajar con alguien más y por ejemplo si alguien quisiera este entrar por ejemplo a ese proyecto o a ese programa que ustedes manejan ¿cómo le hacen? bueno ahorita chicas este es un proyecto que se desarrolló en 2015 tuvimos dos generaciones ahorita no es un programa que esté activo que tengamos alguna generación activa sin embargo estamos comúnmente promoviendo información en nuestras redes sociales también tenemos por ahí un grupo de robótica en donde si damos clases semanales actualmente pueden entrar a nuestro Facebook Robótica Juárez y posteriormente bueno justo en febrero vamos a empezar por ahí unos cursos semanales de robótica diseño de videojuegos con distintas plataformas basadas en bloques para los niños pequeños y para los más grandes ya empiezan con electrónica y programación un poquito más avanzada ¿todo esto lo estarían haciendo ustedes virtual? sí todo virtual por el tema que estamos viviendo ok por ejemplo en otros países este Dani sé que nos llevan ventaja ¿verdad? pero ¿qué tanta ventaja nos llevan? ¿cuál sería a lo mejor una manera de empezar con una campaña con un proyecto más grande más a fondo obviamente me queda claro como decías hay otras instituciones asociaciones civiles nosotros somos parte también de esas actividades pero una manera de sumar esfuerzos algo para hacerlo como una comunidad en Juárez de verdad que es bien triste ir a otros estados y ver por ejemplo en Monterrey que tenemos un parque industrial de puros centros de investigación o sea enorme grandísimo nosotros ya estamos empezando ¿verdad? traemos eso pero ¿cómo hacerle para alcanzar a lo mejor a ciertos países europeos de alguna manera que no nos vayan a dejar tan atrás porque sabemos que ahorita el que tenga más habilidades y más competencias pues obviamente es el que va a tener mejores puestos sí bueno yo creo que de entrada es importante que tanto personas físicas como organizaciones que estén interesados por este tema desarrollemos diferentes propuestas para atender a todos los sectores de nuestra ciudad no todos tienen las mismas posibilidades no todos tendrán a lo mejor la misma tecnología y a lo mejor tenemos que diseñar diferentes propuestas como organizaciones para poder atender todos estos sectores no y a lo mejor sumar esfuerzos habrá organizaciones que no tengan la capacidad para atender X cantidad de niños en la ciudad y a lo mejor tratar de unir estos esfuerzos pues para ver qué está haciendo cada quien quién puede apoyar a a a ciertas edades de niños a ciertos sectores dependiendo de la tecnología con la que cuente también la organización y a lo mejor hacer un de alguna manera como en las empresas no tener estas reuniones en donde podamos compartir qué se está haciendo en la ciudad y una lluvia de ideas al final este entre más cabezas nos salen más ideas y cómo podemos a lo mejor trabajar en conjunto qué apoyos podemos solicitar a diferentes partes y a lo mejor dividir esta responsabilidad para apoyar a la ciudad y entre más niños jóvenes e incluso adultos abarquemos pues más fácil vamos a llegar a ese objetivo Muy bien pues está muy interesante todo esto que nos dices de las STEM pero igual es así como a mí me quedan muchas dudas independientemente que sepa algo que no soy obviamente experta como lo tú eres que a ti te llamó la atención desde que fuiste niña y te fuiste orientando hace poquito tuvimos lo que fue un tipo foro feria donde hablamos de todas estas cuestiones y nos acompañaba una chica de Microsoft y nos hablaba precisamente de cómo empezó ella de todo lo que ha hecho todo lo que ha viajado que su mamá ella quería ser maestra y que su mamá le dijo no tú vas a estudiar una ingeniería y la mamá la llevó de la mano y la niña pues bueno no niña la muchacha está obviamente muy contenta porque dice que ha conocido muchas cosas que ella está con videojuegos y todas esas cuestiones por ejemplo ahorita que te decía ¿cómo lo hacemos con los niños? por ejemplo aquí si queremos jalar a los niños a los adolescentes con el programa que ustedes han hecho si has hecho uno de videojuegos ¿verdad? me dijiste si estamos ahorita que estamos en modalidad virtual hemos incorporado el tema de desarrollo de videojuegos sencillos si por ejemplo ahí ¿qué es lo que les enseñas a los muchachos? básicamente es programación similar a lo que vemos en robótica vemos el tema de diagramas de flujo para que entiendan qué es lo que quieren lograr y cuáles son las condiciones para hacerlo un poquito práctico teórico y ahora sí que es meramente programación en diferentes lenguajes ahorita estamos muy enfocados en lenguajes de bloques por las edades que manejamos de niños y jóvenes y al final esto los engancha mucho porque ellos están trabajando por un objetivo que les gusta y con el que al final se van a divertir entonces eso es lo que muchas veces ayuda a que a lo mejor no más les pones un problema que no les llama la atención pues no y por ejemplo aquí tienen que traer algo un nivel de aprendizaje o un nivel de conocimiento para poder entrar a por ejemplo a este curso no realmente no solicitamos ningún nivel de conocimiento tenemos varios niveles desde principiante hasta preparatoria intermedio avanzado de preparatoria independientemente de la edad que tengan si están si no tienen nada de experiencia pueden entrar en principiantes y se empieza desde cero con ciertos niños para que alcancen o jóvenes para que vayan incorporándose y alcancen este nivel de conocimiento poco a poco sin que se frustren y realmente sea algo que disfruten en el camino por ejemplo cuando estás tú con con los con las niñas ¿qué edades me dijiste que eran las chicas chicas estén de 12 a 16 años? de 12 a 16 bueno ya están por ejemplo con ellas te topas con algún tipo de frustración por el momento de no tener algo o les hace vale que digas bueno vamos a aplicarles un pretexto a ver ¿de qué esperas de esta clase o de este curso? y luego ya después fue lo que esperabas o sea si hay algún algún cambio ¿cómo ves que entran y cómo ves que salen las muchachas y si ese curso realmente tiene un apoyo o algo para que ellas realmente ya quieran cambiar o si traer la decisión de ir a una licenciatura cambien a una ingeniería si de hecho si se hace se hizo en su momento una evaluación previa de qué es lo que esperaban que hacíamos como evaluamos el perfil ¿no? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿cuáles son tus mayores intereses? ¿qué haces fuera del tiempo de que estás en la escuela para conocer los intereses? y muchas de ellas no tenían esta visión de todo lo que existe ¿no? tuvimos conferencias incluso con biólogas diferentes personas que han trabajado en el mundo también de la ingeniería alguna en el tema de astronomía también muchas muchas ciencias y a veces esa información que no han visto y eso les abre mucho el panorama vimos un crecimiento de cuando iniciaron a cuando terminaron precisamente porque al final trabajamos en el desarrollo e implementación de un proyecto algún prototipo para resolver un problema de la comunidad utilizando ciencia ingeniería tecnología matemáticas y se ve y se ve el cambio cuando a lo mejor al inicio no conocían mucho cuando al final ya te presentan un proyecto en donde también trabajaron el tema de presentaciones efectivas ante el público y que realmente lo dominan y que sienten esa pasión por resolver el problema es donde se ve el cambio ¿no? hemos participado en otro programa que tenemos la federación vamos con esa con el otro programa vamos a corte y regresamos ¿sí? regresamos por ejemplo ahí para que nos platiques ahorita y que lo agarren en el aire si todos ahorita que regresemos más o menos es como un minuto un minuto y medio lo que son los anuncios pero sí para que lo entiendan mira para nosotros es bien importante o sea igual ahorita nos explicas todo eso obviamente con todos los tecnicismos pero yo creo que la gente igual al momento ya cuando empieza a escuchar los programas por eso soy tan así como que oye los programas oye que se llevan los niños que se llevan los jóvenes porque al momento de hacerlo así como dices tú que los programas que esto que el otro pues obviamente se les queda más y la verdad es que también como lo escuchan muchas mamás y muchos papás entonces sí es muy interesante que vean esta parte sí que ahorita que lo hagan un poquito más como más vívido vamos a decirlo así como lo haces tú para que las chicas estén les quede más claro qué se llevan qué van a aprender realmente si es algo que quieren para un futuro entonces explicárselos así de esta manera ya sería el último blog este Dani con este ya estaríamos despidiéndonos entonces ya estamos por entrar para seguir con esta parte ¿sí? ok muy bien bueno pues volvemos a solo negocios y estamos con Daniela Tapia sí Daniela Tapia nos vino a hablar estamos hablando de las STEM por si nos está apenas escuchando Daniela es una muchacha este muy 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 joven es una experta en toda esta área de industria 4.0 de automatización nos está platicando durante el programa cómo fue que ella se interesó por el área de ingeniería porque ahorita como todos sabemos hay un déficit muy grande entonces una parte fundamental que traemos varios asociaciones varios este instituciones y cámaras es ahora sí que apoyar a que los jóvenes que están ahorita en la primaria en la secundaria y en la preparatoria se inclinen por estudiar algún tipo de ingeniería sí porque igual muchos tenemos fuga de ingenieros a otros estados inclusive a otros países y pues obviamente si empieza a haber fuga pues también ahora sí que los trabajos mejores pagados se van a otros lados y pues lo que queremos es que todos esos cerebros no se nos vayan y se queden aquí entonces algo bien importante que Dani nos estaba platicando ahorita es que ella ha hecho programas tiene un programa que son las chicas este entonces nos está platicando de cuáles son las actividades que se les aplicó unos pre-test y un post-test para ver cuál es la diferencia entonces si gustas platicarnos del otro programa Dani sí yo creo que es importante también abrir espacios para para los jóvenes en donde precisamente puedan demostrar y poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido en diferentes programas u organizaciones por ejemplo las chicas este participaron en algún torneo de robótica en la feria innovación tecnológica chihuahua que llevamos cada año organizado también por Edurobótica Juárez y de esta manera ellas presentan proyectos ponen en práctica sus conocimientos y es un reto también porque hay profesionistas que las evalúan que les hacen preguntas y y se dan cuenta qué es lo que les falta qué es lo que pueden mejorar que a lo mejor no investigaron tan a fondo tener estos espacios como lo hace Jutec por ejemplo en donde presenta ciertas conferencias yo creo que también es muy importante y es parte de lo que hemos hecho en chicas STEM realmente llevar a la a las niñas niños y jóvenes la experiencia de alguien más que realmente vean alguien este mexicano o de aquí de Juárez lo que ha logrado y que realmente es posible que que no es solo un sueño que algún niño pueda tener sino que conozcan a alguien que les haya contado los obstáculos por los que ha pasado que a lo mejor no todo ha sido fácil pero que al final vean todo lo que se ha logrado y como el esfuerzo de alguien lo llevó hasta ahí y que vean ahora sí que en carne propia y tengan la oportunidad de preguntar todas todas las dudas que tengan a alguien experto en el tema entonces eso también creo que es muy importante como acercar a estas generaciones a gente que tenga esta experiencia para que pueda aclarar sus dudas y para que vea que es posible yo creo que eso también es algo que ha sido muy muy importante por ejemplo Dani no han tenido ustedes la oportunidad de participar con otros equipos fuera de la ciudad fuera del estado fuera del país hemos tenido oportunidad de colaborar con diferentes organizaciones de diferentes países e incluso de otros estados e invitar a otras personas también a nuestros eventos y compartir experiencias que es lo que nos ha funcionado que es lo que podemos implementar como podemos colaborar para hacer algo más grande e incluso hemos pensado en a lo mejor hacer algunos equipos virtuales con niños de otros países o de otros estados y niños de Juárez para a lo mejor trabajar en algo este grande y que tengan la experiencia de diferentes compañeros pues mira yo creo que estaría muy interesante y yo creo que nosotros como UTEC nos sumaríamos ahí con ustedes obviamente a nivel medio superior y a nivel este superior hay muchos concursos en los que obviamente se van a otros países donde concursan este obviamente de varios países valga la redundancia otra vez y que los muchachos van y participan con diferentes proyectos como robots o cualquier este cosa que tenga que ver con innovación y con tecnología obviamente aquí en Juárez tengo conocimiento por ejemplo Ceci trajo varios primeros lugares segundos lugares por parte de Conalec también entonces es bien importante por eso te preguntaba que si habían tenido la oportunidad por ejemplo las chicas de ir a participar y convivir con otras culturas obviamente sabemos que hay otros países más pues de alguna manera adelantados que nosotros ¿verdad? y obviamente eso es indispensable para los jóvenes que salgan que conozcan que vean entonces al momento de que ellos participan y ven todas esas cuestiones culturas innovaciones tecnologías que no tenemos aquí que obviamente ya en el teléfono lo ves ¿verdad? te puedes meter y ya ves toda la tecnología que hay en Japón en Europa pero aquí es muy importante Dani ver cómo podríamos trabajar en equipo ahorita que decías esa parte para poder unirnos igual ustedes con nosotros y buscar otras asociaciones que dentro de UTEC hay varias pero creemos que obviamente nos falta más para hacer más fuerza para que nos volteen a ver más y para que la verdad no haya fuga de ingeniero no haya fuga de cerebros y que las empresas quieren venir a jugar y se encuentren verdaderamente el talento y no se vayan a otros estados a buscar lo que no tenemos pues yo creo que aquí sería bien importante que trabajáramos en conjunto yo sé que ya has participado en otras entrevistas con nosotros pero bueno igual para seguir aquí no nada más trabajando de esta manera sino unirnos en trabajo ahora que ya nos permita la pandemia juntarnos hacer proyectos y ver la manera de apoyar a estas chicas estén y a lo mejor pues mandarlas a un concurso hacer alguna actividad entonces si tienen ustedes ahí algún proyecto o algo con lo que nosotros pudiéramos trabajar pues estaría muy bien o que a lo mejor invitaras a las chicas estén aquí a la entrevista para que ellas nos platiquen cómo han vivido esa experiencia y que se lo platiquen a otras chicas de su edad y que se animen para que haya más ingenieras como tú Sí, claro que sí justamente cada año organizamos un torneo de robótica y la feria y precisamente creo que es que es un buen espacio en el que podamos invitar y nos apoyen a invitar a más gente para que más niños lo vivan en diciembre tuvimos afortunadamente una participación de 220 niños aproximadamente y 12 países al ser virtual nos ayudó muchísimo este tema o sea podía estar alguien en Europa a lo mejor trabajando en la noche en nuestro día y de alguna manera trabajaron juntos y compitieron de una manera sana con diferentes países y a lo mejor habrá más eventos o programas que podamos difundir apoyándonos entre las organizaciones y hacerlos más grandes para que más niños tengan la oportunidad de participar estos dos programas por ejemplo son gratuitos entonces ya le estamos quitando menos pretextos para no participar y que a su vez al final si ganaban aparte de ser gratuitos podían ganar un premio que les apoyara para continuar en este camino entonces sí creo que es muy importante lo que mencionas bueno mira aquí para que los que nos están escuchando y si no escucharon toda la plática haciendo un resumen así muy rápido Dani es una experta en STEM es ingeniera en mecatrónica está estudiando maestría en administración en tecnologías de la información y algo bien importante que es para nosotros los que no somos expertos como tú Dani es que nos digan la importancia que tiene en la STEM que ahorita nos platicaba muy en general ya Dani y que obviamente no están en el futuro ya están en el presente que sepan que tenemos un déficit bien grande de ingenieros y que tenemos que trabajar por esa parte como dice Dani que no estudien algo si no les gusta para que no estén frustrados de alguna manera pero si buscar nosotros como papás o nosotros como hermanos una manera de que le gusten más a los muchachos a los hijos a los jóvenes estas carreras de ciencia tecnología de innovación de matemáticas que le encuentren el lado divertido de alguna manera y que los vayan llevando de la mano así como Dani decía que ella pues obviamente primero vio este que le gustaba después vio las oportunidades laborales que tenía y pues obviamente con esto va también ahora sí que los costos los pagos que tienen ellos como ingenieros que obviamente son muy buenos pagos pues aquí pues Dani nos vino a platicar de toda esta lo que es interesante las STEM entonces no sé si quiero cerrar ya con algo Dani ya este por último que les digas a los muchachos a los niños que nos escuchen y a los papás sí bueno yo los invito a que se atrevan a experimentar con las áreas STEM si fallamos no pasa nada creo que es parte de y que como adultos motivemos a niños y jóvenes o incluso nosotros mismos como adultos aprender estas áreas si soy adulto puedo aprender como un niño no tengo que me puedo divertir también y puedo aprender desde lo más básico y que se rodeen de gente positiva de gente organizaciones que los puedan apoyar en estas áreas y guiarlos y ahora sí que experimentar porque al final es algo que no nos va a servir únicamente si estudiamos una carrera STEM pero nos va a apoyar para cualquier área toma decisiones desarrollo lógica que desarrollemos en un futuro ok muy bien pues mira Dani esperamos que sigamos trabajando en conjunto en UTEC lo hicimos el año pasado trajimos varias conferencias obviamente todos virtuales participaron más de mil muchachos de secundarias más este de muchachos de nivel medio superior también tuvimos alumnos de UACJ del UTEC de Juárez de la UTCJ y fue muy interesante ver porque había niños que estaban también desde cinco o seis años con pequeños talleres entonces esperemos que este año se pueda hacer de manera presencial porque obviamente no es igual pero esperemos que sigas estando con nosotros que nos sigas enriqueciendo y sobre todo Dani que les cuentes a las muchachas y a los muchachos cuáles son tus experiencias a nivel personal porque muchas veces tú sabes que si alguien va y les dice a alguien adulto no tienes que estudiar esto porque te va a ir muy bien porque es el futuro porque ya lo necesitas tú sabes que muchas de las veces por la edad no nos hacen caso entonces es bien importante que jóvenes como tú que le encontraron esa parte este agradable divertida que les gusta ustedes bajen esa información con los jóvenes con los muchachos estás muy jovencita felicidades este obviamente sabemos que traes mucho más conocimiento por tu área de trabajo por lo que estás aprendiendo por lo que estás estudiando por lo que ya sabes y pues nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa y esperamos que sigas motivando a las chicas STEM para que sean más ingenieras y volver a hacer más programas como estos que ya hiciste donde se pueda ahora sí que generar ingenieras más ingenieras que se vea que en Juárez se producen ingenieros ingenieras para que las empresas no se vayan a otros estados y se queden con nosotros fue un gusto este Dani nuevamente te lo repito que estés con nosotros que compartas tus experiencias y pues esperamos verte pronto con nosotros con otras entrevistas y en lo que es el siguiente foro o feria de UTECH muchísimas gracias por la invitación y bueno seguimos en contacto para alguna colaboración y seguir en este camino STEM gracias muchas gracias pues esto fue solo negocios y tuvimos a Dani Tapia una experta en las áreas STEM gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios